Música Música Que de la piedad viajabas un poco de la Guajana Te vieron cuando pasabas por santo Música 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 Y pueblos que voy pasando Música Ni saben en donde esta Porque me la esta alegando Y galeteando en Chihuahua Y voy Música A ciudad de Hidalgo Música Te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Música 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 Carita morena Aguapán vine a buscarte A Camaro y Pérez Amelí A Camaro y a Incalante También a Río de Rosales A ver si logro encontrar un lugar A Camaro y Pérez Amelí Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando ¿Y saben en dónde estás? ¿Por qué me la están llegando? Díganle que ando en su baño contigo ¿Por qué me la están llegando? Nos vengan un haldez